Padecimientos como dolor de cabeza, estrés, dolores abdominales, problemas digestivos y lesiones en la piel son los más comunes a sufrir por la rutina propia de la Semana Santa, marcada por la participación en las personas en procesiones, largos viajes y asistencias a las playas o balnearios, explicó hoy Jorge Luis Alvarado, dermatólogo de la Cruz Roja Guatemala, quien pidió a los guatemaltecos acatar las recomendaciones. De tal cuenta, el especialista aclaró que se suscitan enfermedades tanto por las bajas temperaturas como por las altas. Enfermedades de la gente es por el demasiado frío, las personas que tienen predisponente a tener problemas broncopulmonarios como bronquitis, asma, rinitis alérgica, también les dan. En el caso de las exposiciones al calor también se dan el problema de que los problemas de la presión arterial aumentan mucho. El calor puede provocar dolores de cabeza, desesperación o estrés, dolores abdominales y problemas digestivos, precisó. Si viaja a un ambiente soleado, no se exponga al sol entre las 9 y las 16 horas, ya que en esos horarios los rayos son más fuertes. Utilice un sombrero de ala ancha, sombría, bloqueador solar y evite caminar descalzo sobre la arena, dijo el experto, en tanto añadió que si viaja al frío, protéjase con un buen suéter. Las personas que se expongan al sol deben utilizar un bloqueador solar que las autoridades recomienden, que no sean de los más baratos, ya que la intensidad de los rayos ultravioletas cada vez son más fuertes, según el último dato emitido por el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología de ISEBUME. Otra situación tal vez bastante importante es las recomendaciones de que no se deben de dejar a los niños dentro de los vehículos. Las condiciones de las temperaturas externas, que puede tener unos 35 grados, estando alguien en un vehículo con los vidrios cerrados, aumenta la temperatura a unos 45, 50 grados en cuestión de unos 10, 15 minutos. Alvarado mencionó que frente a las bajas y altas temperaturas se debe de supervisar a los infantes, ancianos y personas que se encuentren con quebrantos de salud, pues son los más susceptibles. Al igual que los años anteriores, la Cruz Roja-Guatemalteca desplazará su personal paramédico en las playas y centros turísticos del país, además de los cortejos procesionales, donde prestará atención preventiva y de emergencia. Para Deseate me informó Noé Pérez.